De tu amor tan diferente convénceme, hazme sentir transparente como el mar De tu amor tan diferente convénceme, hazme sentir que mi calor es suficiente para amar Y aunque sé que otro ocupa mi lugar, no hay marcha atrás de desesperar Y aunque sé que otro ocupa mi lugar, no hay marcha atrás de desesperar Siempre convénceme a elegir sobre la suerte, a luchar por no perderte Para siempre, siempre convénceme a elegir sobre la muerte, a luchar por no perderte Convénceme, convénceme que no hay otro que te llene el corazón Y al luchar por este amor, sienta como yo Que una rosa queda sola sin jardín, y yo vivo por ti Esperándote, soñándote, convenceme, convenceme Este amor tan diferente convénceme, venceme Aunque hoy otro ocupa mi lugar, no hay marcha atrás de desesperar Este amor tan diferente convénceme, venceme Que no hay otro que al estar en tus brazos te haga suspirar como lo hago yo Este amor tan diferente, venceme, venceme Mira que yo solo vivo por ti, soñándote, esperándote aquí Este amor tan diferente, venceme, venceme Convénceme que estando junto a él, extrañas mi abrazo y lo dulce de mi querer Chicas, no venceme 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 De este amor tan diferente, vénsele, vénseme Las horas de amor, de ardiente vacío, las disfrutas más conmigo De este amor tan diferente, vénsele, vénseme A luchar por este amor que anhelo tanto, ayúdame, convénseme De este amor tan diferente, vénsele, vénseme ¿Y cómo es él? ¿De dónde es? ¿A qué dedicará su tiempo libre? Diferente, vénsele, vénseme De este amor que es diferente, convénsele, convénseme ¡Gracias! Gracias por ver el video.